¿Qué tal amigos? El otro día cuando hablábamos de Laura Bozo como posible concursante, bueno, que se había filtrado por Yotele, de una presentadora muy famosa en Perú, también con un pasado turbio en el año 2022 por algo que había sucedido que era ilegal y tal, que ya lo comentamos, pero es que lo más fuerte de todo esto, ya aparte de que sea polémica, de que el año pasado, bueno, haya cometido algún tipo de irregularidad o ilegalidad, lo más fuerte de todo esto es que ha filtrado su propia participación por redes sociales, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, porque esto incluso podría, podría, porque suele haber este tipo de cláusulas, podría incluso ser, digamos, desconvocada de este reality, ¿no? Laura Bozo se ha saltado la norma de Gran Hermano Bipocho dejando a Telecinco sin palabras. La presentadora peruana Laura Bozo afirmó ser concursante de Gran Hermano Bipocho a una usuaria de Twitter. Ya queda poco para que empiece la nueva temporada de Gran Hermano Bipocho, como sabéis, empieza el día 14, si no recuerdo mal, de septiembre, sí, lo pone aquí, concretamente el 14 de septiembre, fecha que muchos fans del programa habrán marcado en su calendario, y no solamente eso, sino que ya sabemos el nombre de la primera concursante y no porque lo haya dicho Telecinco. Resulta que la propia Laura Bozo se ha ido de la lengua confirmando la noticia que desveló el medio YoTele a través de sus redes sociales. La presentadora peruana contestó a algunos usuarios de Twitter afirmando que participará en Gran Hermano Bipocho. Sí, es cierto, gracias a Dios, pero no me mudo, como se está comentando, sigo en México, es temporal, voy y vengo. Vale, aquí tenéis la conversación. Laura, ¿es cierto que harás un programa de televisión en España junto a Telecinco? Incluso etiquetando a Telecinco, ¿eh? Laura Bozo, pues aquí la tenéis, sí, es cierto, gracias a Dios, pero no me mudo, como se está comentando, sigo en México, es temporal, voy y vengo. Es decir que participaría y volvería. Uf, no sé yo hasta qué punto esto va a gustar a la dirección del programa, que entiendo que podría incluso tomar cartas en el asunto y desconvocarla para el reality, en ojito con esto. Ante esta respuesta, los fans del reality se quedaron sorprendidos y es que, como ya muchos saben, por otros que han participado en Gran Hermano, la cadena hace que los participantes firmen una cláusula de confidencialidad por la cual no pueden desvelar qué son concursantes hasta que el programa lo anuncie públicamente. Cara a Telecinco al respecto, es lo que os digo. Telecinco jugaba con quien sálvame, ahora en Así es la Vida, luego en Tarde AR, pues bueno, vayan desvelando poquito a poco quiénes son los participantes o en la última noche. Pero es que al final, al final, ¿qué va a pasar? Porque claro, se acaba de saltar algo prioritario, ¿no? Que es el jugar un poco con la audiencia de, bueno, pues esta tarde desvelamos el próximo nombre, ¿no? Y ya se han cargado un nombre, ¿no? Ha sido la propia protagonista, Laura Bozo. Y bueno, veremos, como bien dice el medio digital, veremos si al final toma cartas en el asunto y la desconvoca incluso, ¿eh? Con toda la polémica que está haciendo, más lo que acaba de hacer, con la polémica que tuvo el año pasado, cometiendo ilegalidades y tal, creo que incluso le puede servir de bien a Telecinco para quitarse desde el medio. Yo quiero a gente polémica, pero al estilo de ella, uff, y sobre todo habiendo cometido ciertas ilegalidades en su país el año pasado, casi mejor que Telecinco se lo piense mejor. Y ahora que tiene la excusa, la es la cláusula que se ha saltado, yo me la quitaría de encima, sinceramente, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.